El ministro del interior venía a determinar una actividad en pleno centro cuando fue testigo de un lanzazo y del rápido escape de un delincuente. Con sus propios ojos pudo ver la forma en la que operan algunos delincuentes y ordenó a su escolta personal perseguir al ladrón. La línea que divide un robo por sorpresa de uno con intimidación o violencia es muy delgada y el problema es que varios la suelen cruzar constantemente. Se ríen, caminan tranquilos, las cámaras les importan poco, son calles que conocen desde hace años, sus rostros se repiten una y otra vez. Si el tirón resulta la primera saben que de ser atrapados es poco lo que arriesgan, pero si su víctima se aferra a lo propio tampoco les afecta. Centro de Santiago son más de dos millones de personas las que transitan por ahí diariamente para los delincuentes son todas potenciales víctimas. Basta con preguntarle a tres personas para hacerse una idea de la sensación que existe. Le mordieron las manos, le tiraron el pelo para poder quitarle la cartera. Es que el carabinero no da basto ya con lo que hay en este lugar. De todo, uno ve de todo, todos los días. Atmosfera creada, todo listo y dispuesto para contar la historia de un robo bastante particular del que no cualquier persona fue testigo. Fue el propio vicepresidente de la República el que puso una alerta a carabineros a los dos que lo acompañaban a su escolta personal. Y veníamos por calle Teatino, alrededor de las 14 horas, 14, 30 horas, pasa corriendo un joven con una mochila muy cerca del auto y distintas personas que hacían señas. Entonces le digo a los escolta, paren de inmediato porque obviamente aquí hay algo que está ocurriendo y que puede ser un robo. Este es el joven al que se refiere. De urgido venía, cansado llegó hasta el sexto piso de la galería en cuestión. Atrás de él, su víctima y a quienes les habían dado la orden con voz de autoridad solicitaron el cierre de las puertas del edificio por intercomunicadores. Iban dando cuenta del procedimiento que estaban adoptando. Incredulidad entre los presentes. Pensaron que venía la máxima autoridad del país. Solo después de varios minutos se enteraron de que realmente buscaban solo a un lanza. Y donde manda vicepresidente, no manda capitán. Yo lo único que atiné fue a decirle a parar el auto y decirle a los escolta a persígarlo. Y porque si me pongo a perseguirlo yo, pierda cuidado que no hubiese sido detenido ese joven porque iban corriendo muy rápido y después se metieron en la galería. Y yo ya mis años y estado físico muy regular para correr, pocaso ya. Se había robado un celular y decidió esconderse en esta oficina, lugar en donde trabaja regularmente. Sí, al parecer en sus tiempos libres se dedicaba a robar a personas como él que claramente no tenían sus planes que el departamento encargado de la protección de personas importantes de este país iba a estar a cargo de recuperar su celular. Durante dos horas estuvieron en eso. Lo bueno es que no solo lo encontraron, sino que también pudieron detener al responsable del robo. No fue una tarea fácil. Y al verificar que la persona no bajó, revisaron las cámaras de seguridad del edificio. Y ahí se pudieron percatar que esta persona se ubicó en el sexto piso. Fue una forma bastante lúdica. Le pidieron a todos que se pusieran de pie y justo la persona que no se puso de pie es la persona que había resultado sustentar el celular. También se podría decir que lo escoltaron a la comisaría, donde después lo trasladaron al centro de justicia, donde recuperó su libertad. Es una detención anecdótica, pero se enmarca en un plan. Aquel que ese día viernes cuando se produjo el robo, el ministro del Interior fue a monitorear en terreno, específicamente a la Plaza de Armas, kilómetro cero, donde se informó la salida a terreno de 3.300 policías, como en las calles de carabineros, acercarlos a la ciudadanía. La acción más efectiva de carabineros es su presencia. La presencia acompaña a las personas, les da seguridad, les da tranquilidad, pero la presencia de carabineros inhibe al delincuente. Entonces ahí hay una acción preventiva. Y las cifras poco a poco comienzan a bajar. Nos queda un largo recorrido aún, pero ya se ven cifras que demuestran que las incivilidades y los delitos están a la baja en la comuna de Santiago. En la última semana, solo en la comuna de Santiago se han disminuido en un 53% los robos por sorpresa. En el último mes, en cerca de un 30%. Los barrios para los vecinos, no para ellos. La estrategia estaría funcionando.